Los jóvenes alumnos del sexto grado del Centro Escolar Centroamérica fueron parte de la claxura del programa de educación y entrenamiento en resistencia a las pandillas. En esta oportunidad han tomado bien, verdad, a sexto grado son tres módulos, verdad, el cual el año 2018 finalizarían los otros dos módulos y este es un inicio, verdad, del primer módulo, verdad, agradecido, verdad, con ellos, verdad, de gran manera, verdad, porque están siempre a la expectativa en apoyarlos en las necesidades que tenemos dentro de nuestro centro educativo. Los alumnos se mostraron más que satisfechos con todas las charlas que pudieron haber recibido, es de tomar a consideración que este programa es supervisado por la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Les agradecemos mucho por tomarlos en cuenta a nuestro centro escolar, sabemos que nuestros niños, nuestros jóvenes lo necesitan, estas charlas de orientación que ustedes siempre han estado dándolos a cada uno de estos jóvenes. Con gran satisfacción, uno a uno los jóvenes pasaban al frente a recibir su diploma. Este es un informe especial para Telenoticias 21, desde Santa Rosa de Lima, Roger Bairis.